¿Qué regalar cuando se estrena casa? Ideas útiles y originales. Tus amigos, sobrinos o hijos van a mudarse a una casa nueva. ¿No sabes qué regalarles? Es normal no saber qué regalo hacer para alguien que se independiza a veces. Para ello te sugerimos algunas propuestas. Sé original y práctico con estas ideas que te vamos a dar. Seguro que después ya sabrás qué regalar cuando se estrena casa y elegir regalos útiles para una casa nueva. ¿Qué regalar cuando se estrena casa? Muebles auxiliares prácticos como baúles, armarios multiusos, zapateros o elementos decorativos como espejos o taburetes. Mira qué cucos son estos taburetes. Ideales para complementar el vestidor, el salón o ponerlos junto al zapatero. Con su agradable tacto de terciopelo, adorarán sentarse en ellos para ponerse el par de zapatos elegido para ese momento. ¿Y si tienen niños? Un juego de funda nórdica de alta calidad con un diseño estupendo, también puede ser un gran detalle. Puedes acompañarlos de estos bonitos cojines con diseños infantiles, que también encantarán a mayores, con un mullido firme que los hará duraderos en el tiempo. Son perfectos para decorar la cama infantil o ponerlos en la estantería. Los juegos de ropa de cama tienen la funda reversible y están confeccionados en algodón 100% de alta calidad premium. Un pack de mesas y sillas de cocina con un diseño moderno y actual. Sus desayunos serán más agradables, o el momento en el que os hacéis un café juntos cuando vayas a visitarlos. ¿Tu amiga es una fashion victim? ¿Qué tal un armario con cortinas? Los vestidores son estupendos para las personas más cool y para las que les encante tener las prendas organizadas y fácilmente a la vista. Un pedazo de detalle Más ideas de regalo para una casa nueva Máquina de hacer palomitas o balls para hacer palomitas al microondas Unas palomitas acompañan cualquier buen momento y compañía Desde una maratón de películas o series con amigos Un plan romántico con la pareja Esa sesión futbolera abuelo-nieto O ese momento de relax en el que ves tu película favorita tranquilamente Disfrutándola al máximo Alfombras Es una pieza decorativa y práctica cuando hay niños en casa o en invierno para estar más calentitos Pero es algo de lo que se suele prescindir en ocasiones Las hay de varios estilos y materiales de confección Puede ser una oportunidad para hacer este gran detalle Juegos gastronómicos A todos nos gusta comer o cocinar, o ambas Lo que es verdad es que cada uno tenemos unos gustos Algunos son más de pizza, otros de quesos, algunos de dulces Para ello existen multitud de kits Foundies Cocción para pizzas Kits para hacer bollería Hobbies ¿Conoces sus hobbies? A lo mejor todavía no tiene esos elementos necesarios para poder llevarlos a la práctica Y puede hacerle mucha ilusión por partida doble Porque te has acordado de lo que le gusta hacer y por el detalle en sí Ya sabes Encuentra algunos de estos productos e ideas en miroitengo.es Regalos para casa nueva y buena suerte